Aquí premiamos tu audiencia, gánate 500 dólares solamente compartiendo y comentando en los temas que analizamos en cada capítulo. Participan y ganan los comentarios que tengan más reacciones. Con Carlos Pineda, erudito dominicano, vamos a tocar un tema ahora que nos concierne a todos, la problemática haitiana. Atención porque está garantizado que con una mente como Carlos Pineda lo que vamos a escuchar son cosas totalmente fuera del cuadro. ¿Desde dónde tú ves actualmente la problemática haitiana? ¿Se trata de un mismo conflicto o es un conflicto que ha evolucionado, en donde se han dado nuevas, digamos, problemáticas? ¿O sigue siendo la misma desde el principio? Un mismo conflicto que en 1844. ¿Digamos? Bueno, lo primero es recordarnos... A partir de la guerra, por así decir, de independencia, tuvimos un tema con Haití. Pero desde luego, un rechazo tremendo a la ocupación haitiana. Primero, para tú entender cómo surgieron dos naciones en esta isla, tienes que irte al siglo XVII. ¿Y qué pasó con los esclavos africanos que tenían los franceses allá? ¿Y qué pasó con los criollos que habitaban aquí? Haití es el producto de un proyecto de desarrollo industrial capitalista basado en la mano de obra esclava. Francia se enriqueció en base a los esclavos que traía Haití, y eso dio lugar a una sociedad dividida según líneas raciales. Eso no ocurrió aquí. Aquí eran pobres todos. Aquí el amo y el esclavo, esclavo en nombre solamente, se vestían igual, porque lo que había era mucha montería y atos, y ahí era que la gente llevaba a cabo su labor cotidiana. Entonces, ¿qué pasó? Esos dos pueblos sacaron diferentes sentidos de sí mismos. Nosotros, por las agresiones, tanto de los franceses del lado occidental de la isla y hasta de los ingleses que vinieron, ¿verdad? Pues desarrollamos un sentido de dominicanidad que leí el otro día que ya se menciona el término dominicano en el siglo XVII para referirse a los habitantes de la colonia española. Entonces, esa idea de nación, chocó por la idea de nación que traía Haití, que era básicamente una copia. Ellos pretendieron instaurar aquí, ¿verdad?, Goyer, lo que habían logrado hacer los revolucionarios franceses. ¿Hasta qué punto sería útil condenar constantemente a la comunidad internacional de la desgracia haitiana y apelar a que en algún punto desconocido esa comunidad va a asumir una supuesta responsabilidad histórica? La comunidad internacional vive de Haití, sus ONGs viven de Haití, de la miseria del haitiano. Cuando en el año 2014, algo así, los productores de maní haitianos estaban protestando porque las donaciones de maní a través de esas ONGs le estaban tumbando la venta del propio maní. ¿Cómo las donaciones de maní tumban al productor local? Vamos a explicarle eso a la audiencia. Bueno, así mismo, eso es que se quebraron. ¿Quebraron? Porque una donación de maní... No cuesta nada. ¿Y quién va a comprar maní que producen los mismos haitianos? ¿Y tú entiendes que eso fue deliberado? Eso es poniéndote un ejemplo. Y no solamente eso. Aquí no se habla del escándalo Clinton en Haití. De todo el dinero que se llevaron después del terremoto y construyeron seis casas fue. Y derivaron ese dinero hacia la fundación Clinton. Entonces, Haití es un negocio de mucha gente, en detrimento de la población haitiana. Entonces, la población haitiana, como el Estado haitiano no tiene ni la intención ni la capacidad de resolverle los problemas a sus ciudadanos, pues viene a buscar solución en República Dominicana. ¿Hasta qué punto estamos jugando con fuego en el momento que República Dominicana se presta para documentalizar a los inmigrantes haitianos? Bueno, el presidente dijo que él se suscribía a lo que dijera la ONU. Ya tú lo ves ahí lo que él te siente. Pero no es comprensible al vuelo que la ONU tiene sus propios intereses y que República Dominicana como nación tiene que tener los de ella. Te hago la pregunta por lo siguiente. Es un planteamiento muy de sentido común. Una persona que sea presidente de cualquier país del mundo ha de inferir que un organismo supranacional tiene su agenda que no está supeditada a los intereses de una nación en particular. Bueno, lo que pasa es que la idea... ¿Sabes dónde llega eso? Eso te lleva a ti a que entonces el actual presidente está asumiendo el rol de tonto útil de manera consciente. Yo creo que él lo sabe. No es un asunto de tonto útil. Además, no es solamente... Tonto útil de manera consciente. Pues no es tonto. Siguiendo sus intereses en desmedro del interés nacional. Pero fíjate que no es solamente la ONU. La visión de un mercado de veinte y tantos millones de consumidores, la visión del alto empresariado dominicano y de la familia que representa, que tiene más cercanía con los elementos claves del gobierno actual. Pero un mercado de veinte millones de consumidores. Pero tendríamos que ver la potabilidad en cuanto al poder de consumo de al menos diez de esos once millones. Bueno, imagínate. Nada más pregunto... Voy con esto. Voy con esto. A que ellos en su mente tienen un plan, una utopía que le resulta tan fascinante en función de lo que pudieran ganar que están obviando ese factor tan simple. Bueno, hay diez millones de esos once, de esos veinte millones de consumidores que realmente tendríamos que cuestionarnos si en verdad son consumidores potables. Los empresarios... El empresariado es una... Una... Eso yo le llamo un mercado tóxico. Espérate. El empresariado es una de las aristas de este asunto. El otro... El otro... La otra arista es el gobierno norteamericano que le regaló doscientos cincuenta millones de dólares a este gobierno. Que tiene a USAID dirigiendo, diseñando los programas educativos dominicanos. Pero que Estados Unidos le regaló doscientos cincuenta millones a República Dominicana. De dólares, no te recuerdo. Ellos no regalan nada. Ajá. Entonces, la manera en que se ha asociado el gobierno actual con los intereses del gran capital local y de organismos foráneos son en desmedro de nuestro país. Pero aquí hay... Aquí hay... Si supieras que aquí hay empresarios dominicanos que están en la lista de los ciento cincuenta más acaudalados. Que en verdad tienen un interés de cara a la nación y que, créeme, no se van a ganar un dólar de un mercado binacional si entienden que eso representa una amenaza para el concepto de República Dominicana como nación. Hay unos cuantos, no muchos, pero los hay. Deben de ser la excepción. Pero la regla es que son gente inmediatista. Te voy a dar un nombre. Porfirio López Nieto, que está en esa categoría. López Nieto, sí. Él tiene una propuesta interesante. Pero a esa propuesta le hace falta una articulación clara. O sea, un segmento de la intelectualidad que apoye esa propuesta, pero con los ojos abiertos. Hace falta un dúo en el República Dominicana. Se dice que a un elemento como Porfirio López Nieto, que ya tiene cierto capital, le hace falta un endoso intelectual. No, una articulación de su propuesta en términos intelectuales. Ok. ¿Estamos condenados nosotros a tener el lastre del problema haitiano? Sí. ¿Usted no tiene solución? No. No hay solución. No. ¿Cómo entonces podemos gerenciar eso? Gerenciar eso. Bueno, lo primero sería dejar esta actitud compulsiva del buen samaritano y cuantificar ese gasto y buscar las maneras en que ese gasto sea resarcido. Casi 25% del presupuesto de salud pública en una sola área, tú ves. Entonces, esos gastos que no es que lo hace el gobierno, lo hace el contribuyente dominicano, que es el que mantiene al gobierno, ¿verdad? Que esos gastos, pues entonces, sean, se le paguen. Lo segundo y lo obvio es regularizar la inmigración ilegal a través de buenas, ¿cómo que dicen? Buenas prácticas. Buenas vallas garantizan buena vecindad o garantizan buenos vecinos. O sea, regularizar muy bien la inmigración. Y ya el que está aquí, porque hay que tener eso en cuenta. O sea, hay una buena cantidad de inmigrantes haitianos dominicanizados. Hablan bien español y tienen ya costumbre de una y hasta dos generaciones aquí. Que no, esto no va a ponerse tan difícil. ¿No representan esos haitianos una amenaza para nuestro país? Yo entiendo que no. Siempre y cuando no caigamos en lo que te decía de dividir la sociedad dominicana por colores o por ascendencia o alguna tontería de esas. Para mí, si ya sabes decir perejil es dominicano. Si ya sabes decir perejil es muy simple y básico. Desde luego. Carlos, gracias por estar acá en Impolíticamente Correcto. Cuando vuelvas a la ciudad, pues te caes por los estudios para que sigas compartiendo con la audiencia y la gente conozca a uno de los dominicanos más ilustres que tenemos en estos 48.000 kilómetros cuadrados. El doctor médico Carlos Pineda. Vámonos con los clasificados. Atención a estas ofertas. En Santo Domingo Este, atención ingenieros y arquitectos, el local de la Fiscalía del Trabajo de Santo Domingo Este está disponible. Estamos hablando de más de mil metros cuadrados en los que se puede hacer algún proyecto comercial. O habría que ver también, por qué no, también una casa de dos o tres plantas ahí o también un edificio. Este local en Santo Domingo Este, donde está actualmente la Fiscalía del Trabajo, arquitectos e ingenieros con proyectos en carpeta, pueden comunicarse con nosotros al 849-638-8652. Y en torno a la Jeepeta Mercedes-Benz del año 2015 que teníamos en venta, aún lo está, pero en el precio tenemos ya una oferta final de unos 32.000 dólares. Este es un precio a prueba de rebajas, oigan bien, 32.500 dólares año 2015. Miren las condiciones en las que se encuentra esa Jeepeta Mercedes-Benz, igual nos pueden escribir al 849-638-8652. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos, abriendo sus puertas en Puerto Plata. Energía eléctrica para toda la vida, de manera ininterrumpida, gracias a los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser Solar llama al teléfono que ves en pantalla ahora mismo. Una sola inversión, una solución para toda la vida con 25 años de garantía. Ser Solar descubre todo lo que el sol tiene para ofrecerte para que no te detengas en tu vida cotidiana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!